Hola a todos amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Malen Kiki y como saben vivo en Irlanda, en una ciudad en el sur que se llama Cork. Este tutorial es súper rápido, aplica tanto para la gente que vive en Cork, en Galway o en cualquier lado, y es para renovar su credencial de estudiante que se conoce como LibCard y es la que les funciona para el servicio de transporte público. La única diferencia es que si ustedes nacieron en el 2000, es decir, si ahora tienen 23 años, entonces el proceso será que les va a llegar a su domicilio la credencial, el plástico. Pero si ustedes nacieron antes de eso, entonces tienen que ir a recogerla a las oficinas que les queden más cerca. En Cork ya tengo un tutorial para que sepan dónde es el edificio, pero espero que les pueda ser útil. También el proceso en realidad es el mismo porque inicia pidiendoles la fecha de nacimiento y después, al momento de renovar, solo es verificar que los datos sean correctos. Importante, tienen que demostrar que su carta de la escuela sigue actual y cuándo es que terminaría su curso de inglés. Por ejemplo, muchos no terminan en octubre, sino que su curso termina en enero del siguiente año, entonces obviamente toca renovar la credencial. El plástico cuesta 5 euros, ese no se les regresa, así que tendrían que volverlo a pagar. Y también cuando vayan a las oficinas o bien cuando son menores de edad y suben sus documentos, tendrán que poner una identificación oficial como el pasaporte. Y como les decía, cuando no son menores de edad, pues la credencial de la escuela que ya les dio donde estén trabajando. O bien la carta de la escuela donde viene la fecha en la que terminarían sus estudios. Así que espero que sea súper breve y súper útil y continuamos con el tutorial. Bye. Hay que poner en Google Renew Student Lib Card. Luego vamos a darle clic a Here y nos va a llevar a la página para empezar el proceso. Empezamos con nuestros datos, obviamente es la fecha de nacimiento, el correo en el cual habías registrado anteriormente tu Lib Card y tu apellido. Le vas a seleccionar que necesitas el tipo de estudiante Student Lib Card y aceptar que no eres un robot. Vamos en Siguiente y te va a llegar un correo con una verificación. Lo llenas con el código que te ha llegado y te va a mandar a la credencial que tenías previamente. Revisas que los datos son correctos y le das Siguiente y posteriormente te lleva al pago. Recuerda, el plástico cuesta 5 euros, es no reembolsable y le puedes poner el saldo que tú quieras. En este caso, 5 euros. Te va a enviar a que hagas el pago con la tarjeta que tú desees y listo. Te llegará otro correo electrónico con el cual puedes ir a las oficinas de la Lib Card y recoger tu nueva credencial de estudiante. Así que suerte.